¡Suscríbete al canal! Este es Mariupol en el día 49 de la bitácora de guerra. Las autoridades locales aseguran que el 90% de la ciudad quedó destruida por la invasión rusa. Antes del conflicto, Mariupol tenía más de 400.000 habitantes. La mayoría logró escapar durante los primeros días de guerra. Pero hoy todavía quedan 100.000 personas atrapadas en la ciudad. Rusia aseguró que ya tiene el control completo de Mariupol. Y para reforzar su versión, difundió estas imágenes. Dicen que son más de 1.000 soldados ucranianos que hoy se rindieron. Una versión que el gobierno de Ucrania rechaza. Mariupol ha sufrido como ninguna otra ciudad del asedio y se ha vuelto el retrato del sufrimiento. Desde el primer día, Rusia buscó a toda costa apoderarse de Mariupol. El motivo es que si controla por completo esta región, tendría un paso directo entre Crimea, la península que Rusia se anexó en 2014, y las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. Regiones que Vladimir Putin reconoce como independientes, y por las que justificó la invasión. Es por ello que a Rusia parece no importarle si Mariupol queda borrada del mapa. Tampoco si en el camino se cruzan sus habitantes. Las autoridades calculan que van más de 10.000 muertos en esta ciudad. Hoy, Rusia asegura que ya la controla, después de 49 días de asedio, desgaste y destrucción. ¿Por qué se han convertido en el retrato de la invasión? ¿Por qué se han convertido en el retrato de la invasión? Además de Mariupol, hay otras dos ciudades que se han convertido en el retrato de la invasión. La primera es Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Prácticamente desde el inicio de la invasión, esta ciudad ha sufrido bombardeos rusos, y hoy no fue la excepción. Los ataques dejaron siete civiles muertos, 22 lesionados tras un bombardeo en un edificio residencial. Por la tarde, bomberos y habitantes recuperaron los cuerpos de los escombros. La otra ciudad que se convirtió en retrato de la invasión es Bucha. A sólo 30 kilómetros de Kiev, las tropas rusas ocuparon Bucha durante casi un mes y se retiraron hace apenas dos semanas. Cuando el gobierno de Ucrania recuperó la ciudad, encontraron cientos de civiles muertos, cuerpos abandonados en plena calle, otros enterrados en una fosa común. Y hoy precisamente, hoy precisamente siguió la exhumación de los cuerpos enterrados en esa fosa. El gobierno de Ucrania asegura que Bucha, pues en Bucha fueron asesinados más de 300 personas. Rusia insiste en que esto se trata de un montaje. En una muestra de solidaridad, los presidentes de los países Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, estuvieron hoy en Ucrania. Por la mañana visitaron Borodianca, uno de los suburbios de Kiev más dañados durante la invasión. Caminaron por las calles, vieron los edificios destruidos. Más tarde, los cuatro mandatarios se reunieron en Kiev con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Y por cierto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó otro paquete de asistencia militar para Ucrania por 800 millones de dólares. Este incluye artillería y helicópteros. Más tarde, los cuatro mandatarios.